¡Aaah! ¡Hostias! ¡Corre, corre! ¡No puedo correr! ¡Aaah! ¡Aaah! Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos con Poppy Playtime capítulo 3 La verdad que este capítulo tiene buena pinta Spoiler, me voy a cagar muchísimo Lo siento, soy muy cagado en lo que hay Configuración, idioma español, gráficos Máximo todo A ver que tal va Y allá vamos, amigos Continuar, pero si no es jugado Vamos a intentar no asustarnos mucho Hola ¡Ah! ¡Me ha tirado aquí! ¡El mamahuevo! Se están apretando ¡Corre! 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 No me lo puedo creer ¡Ah! Vale, tengo que subir por aquí, creo, ¿eh? ¿Vale? ¡Trepa, por favor! ¡Trepa! ¡Sube! ¡Mueve el culo gordo! ¡Vale! ¡Uf! Casi me aplasto ¡Busca objetos a lo que puedas tirar ¡Busca objetos a lo que puedas tirar manteniendo! ¡Vale! Lo siento Lo siento ¿Cómo? Ok, más parkour A ver Tengo que ir rápido hasta ahí, ¿no? Vale, vamos rápido Y ahora por la derecha Ahora me tendré que agarrar aquí Lo traigo ¡Ah! Espérate No sabía que se iba a joder Sin soltarlo Me subo Y ahora lo suelto Es lo que hay, amigos Es lo que hay Que nada me meta Aquí el dedito en el culo Mientras camino, ¿eh? ¿Por aquí hay algo? Ah, mira, por aquí ¡Uh! Mira, corriente Vale Para suministrar energía Necesitamos otra Ah, no, mira, aquí Vale Y esta Aquí Y pongo la mano Y se abre la puerta Vale Yo no, que te den por culo Pillamos la electricidad de aquí Y la llevamos Aquí ¿Quién es? ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchas? Te escucho No sabes dónde ir, ¿no? No mucho No quiero que mueras Así que te ayudaré Vale Puedes usar esta batería Para abrir la puerta Gracias, brother No veo una poronga, amigo ¡Oh! ¡Mira! ¡La batería es su iglesia! Me llamo Oli Oli Un placer conocerte Igualmente Nos vemos, Oli Venga Eh... ¿Para dónde voy a ir? Esto está close Esto está... Open Vale Sujeta la manija Y gira el rayo Con Q y E Vale ¿Esto funciona? Vale, sí Funciona Aquí hay una palanca Era para abrir esto, ¿no? Entramos Pues de puta madre Pues ya hemos llegado ¿Será por esta puerta? Es por esta puerta Vale ¿Y esto? ¡Ah! ¡Mira! La llave Esta es la zona de producción de gas Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda Vale Pues el humo está a la derecha Y tengo que pasarlo para la izquierda, ¿no? Ah, vale Una pieza Vamos a llevarla para allá Es la verde Piecita verde Colocada Vale, por aquí no hay nada Acabo de pillar Longitud de cable extendida Presiona dos ¡Uh! ¿Y eso qué? ¡Uh! ¡Pum! ¡Uh! ¡Hay asalto! Me caigo Vale, pero me pasa la electricidad a la otra mano Sí Y ahora aquí Y eso aquí A ver, ¿esto tiene corriente ya o qué? Tiene, ya tiene, ya tiene Vale, 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 vale Bien Ahora pasa al centro Ay, mi madre Alguien cortó la energía Vaya, el gato El gatito Está bajo la estatua Úsala para entrar en hogar, dulce hogar Y cuando estés dentro Encuentra el generador de respaldo ¡Buena suerte! Madre mía, ¿cómo está esto, tú? Me cago Vale, a ver Ah, sí, está aquí, vale Estoy ciego Esta tiene pinta de ser la casa, ¿no? Sí ¡Uh! ¡Qué guapo! Bueno, por ahora no ha pasado nada Que me dé miedito, la verdad Esta casa tiene pinta de que va a pasar algo No sé el qué Pero algo que a mí no me va a gustar mucho, la verdad ¡Hostia, tú! El pasillo este ¡Buah! Las puertas no me deja abrirlas Así que creo que tendré que seguir recto y ya, ¿no? No parece el Poppy Playtime Parece otro juego ¡Qué guapo! ¡Hostia! 5am Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido No se ven las manos Parece un juego completamente diferente, tío Es todo el rato el mismo pasillo, ¿no? No veo nada ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Está mucho más lejos que antes ¿Qué es eso? ¿Con una manta? ¿Es una manta? ¡Ay, mi madre! Me cago, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira, esto ya es diferente Vale, un teléfono Tienes que huir ¡Ah! Lo han visto, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal rollo, brother! Me he cagado encima, ¿eh? No sé qué está pasando No sé dónde estoy No puedo salir de aquí ¡Ay, por favor! Ahí suenan pasos, tío Madre mía No veo nada Me tengo que dar la vuelta Voy a morir ¡Eh! ¡Eh! No veo nada ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Estoy sufriendo, ¿eh? ¡Me cago en...! Me voy ¡Uf! ¡Qué miedo! No puedo más Yo estaba bien Porque no me estaba dando mucho miedo Pero cuando me pones algo de miedo No puedo, ¿eh? No aguanto Otra vez A darme la vuelta aquí Porque no veo nada ¡Ah, no! Mira, aquí hay algo ¡Qué mal rollo! Que no se mueva la monta ¿Cómo que no se mueva la monta de eso? ¡Uh! Mira que iba bien hasta ahora el juego, ¿eh? Pero es que ahora me estoy cagando Como si no hubiese un ma... ¿No puedo entrar? No puede ser Me tengo que dar la vuelta ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Otro pasillo! ¡No salgo de aquí! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado eternamente! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ah, mira! Esto Vale ¡Uf! Me cago mucho Saludos empleados Y bienvenidos a su primer día Aquí en Playtime Estamos seguros De que en los próximos días Hallarán a su nueva familia Tan cariñosa y comprensiva Como la suya ¿Por qué no me deja mover la cámara? La boca llena de dientes Carne Y plástico Bienvenido A casa Una... Una polla Una polla Una polla ¡Uf! ¡Hostias! ¡Corre, corre! ¡No puedo correr! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guapo! Pero me han matado No podía correr más No sé si tenía que meter... Ah, no Ah, vale Te tenía que pillar Muy guapa esa parte Me ha gustado mucho Y bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Porque ya llevamos un buen rato Seguramente a partir de ahora Pues bueno Va a empezar ya lo bueno Y nada Si quieren otro vídeo o lo que sea Me lo pueden dejar en los comentarios Y no olviden dejar un like Comentar, suscribirse Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Un saludo!